Bueno, y vamos a continuar el día de hoy que estamos tomando un tema muy importante como es la gastritis y luego la ulcera péptica y estamos platicando con la doctora Medel Carmen Cruz Parada, ella es gastroenteróloga y gastroendoscopista, es la que se encarga de ver estas cuestiones del estómago y todo lo que tiene que ver con las enfermedades tanto del estómago como del intestino. Doctora Carmen, estábamos continuando, en el bloque anterior veíamos los factores de riesgo para padecer estas enfermedades como las gastritis y luego las úlceras como complicaciones y ¿qué tiene que sentir el teleauditorio que está observándonos para que acudan con usted y le digan yo tengo una gastritis? ¿Qué es lo que tiene que sentir? ¿Cuál es la sintomatología o no? ¿O es asintomática la cosa? No, sí, afortunadamente sí hay síntomas muy importantes. Dentro de las gastropatías el dolor es uno de los síntomas principales. El dolor que puede ser acompañado con el alimento o puede ser posplandear o incluso puede que el paciente para evitar sentir dolor deje de comer. Entonces, ahí vienen obviamente otros síntomas los cuales puede ser distensión abdominal, puede haber vómito. O sea que se esponja la gente. Se esponja, se distiende, se siente llena con poquito alimento, se llama sensación de plenitud. Puede haber incluso regurgitaciones, puede haber reflujo de lo que es el ácido o incluso el alimento completo puede haber en algunas ocasiones. Y esto va a estar debido a la presencia o al grado de inflamación o a la presencia ya de una búlcera como tal. Puede haber un vómito con sangre, puede haber eventos que en las evacuaciones se pinten de color negro como zapote y esto se llama melena. Y es un dato indirecto de que el paciente está sangrando por alguna parte del tubo digestivo. Bien, entonces en cuanto se tenga una sintomatología como estas de cuestiones estomacales, ¿no? Así es. El ardor, etcétera. Y tiene que ver, doctora, si hablamos por ejemplo del hecho de no comer a sus horas para que tengamos sintomatología de tipo. Claro que sí. Entre más tiempo tengamos en ayuno, obviamente mayor el tiempo de exposición en el ácido. Si la lesión obviamente está aguda, el ácido va a ser o va a ocasionar que esto se erosione más y que obviamente haya producción del síntoma. Uno de los síntomas importantes que los pacientes llegan a tener es la náusea, el asco. ¿Por qué? Porque obviamente es un reflejo ante un proceso inflamatorio que está sufriendo el tubo digestivo. Y eso condiciona que el paciente también tenga repulsión al alimento. O al contrario, que el alimento calme la sintomatología por el sitio donde se encuentra. Ah, eso es. Y habrá, perdón, habrá algunos alimentos que nos den más sintomatología que otros. Hemos escuchado que no comas picante, sobre todo aquí en Oaxaca que todo tiene picante y muy rico en nuestros platillos. Pero, ¿tiene que ver esto para tener una sintomatología de este tipo? Científicamente no está habiendo comentado que algún alimento sea condicionar de desarrollar alguna enfermedad como tal. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que si hay una lesión, si hay un proceso inflamatorio que sea un irritante como es el picante, como es el alcohol, el tabaco, el café, obviamente que esos son productores de ciertas sustancias vasoactivas que van a ocasionar que se produzca mayor ácido clorídrico, mayor cantidad de pepsina y esto pues obviamente va a ser como una herida a un alcohol. Le echamos alcohol en una herida y pues obviamente que va a molestar. No es en sí el alimento, sino es obviamente lo que ya tiene ese paciente de fondo. Inclusive también podría ser, digamos, entre más grande la herida, más molestias tendría, ¿no? Así es y dependiendo del sitio. Si está en el sitio de la desembocadura hacia el intestino, pues obviamente va a haber síntomas de alerta muy importantes que van a permitirnos a nosotros como médicos que el paciente acuda lo más temprano posible para poder hacer un diagnóstico oportuno en ese momento. Ah, ok. Entonces, para que el teleauditorio esté pendiente sobre estas cuestiones, comentarle que en cuanto tenga sintomatología que tenga que ver con el estómago, ya sea plenitud, que se siente distendido, muy lleno, ardores, dolores que a veces no calman ni con las comidas y que además lo fumemos, tomemos mucho alcoholito y nos echemos ahí nuestros chiles para la comida, pues sí tenemos que ir con un especialista o un especialista para que nos vaya tratando, ¿verdad? Porque también la automedicación en estos casos no es muy buena. Hemos escuchado que hasta programas de televisión, comerciales en televisión, con una sola pastillita se cura uno. ¿Eso es cierto? Sí, desafortunadamente yo esto lo platico mucho con los alumnos en la facultad de medicina. Es muy importante hacerle entender a los pacientes que hay síntomas que no deben de tratarse con el medicamento que están anunciando en la televisión. Más aún si tenemos factores de riesgo importante como es que el abuelito o la abuelita o la mamá o el tío hayan tenido cáncer gastrointestinal. Porque en algún momento nosotros podemos tener, y obviamente somos portadores de un gen importante, que puede desarrollarse si nosotros le damos todos estos factores, pues obviamente que permitan que esa célula se haga maligna. ¿Cómo se hace una célula maligna? No es de la noche a la mañana. Eso puede pasar años. Años de daño, años de agresividad, años de un medicamento constantemente, años en que obviamente nosotros no tenemos una buena calidad de un hábito dietético y que obviamente esto va a hacer que la célula vaya cambiando su estado, se vaya inflamando, vaya cambiando la célula, se vaya reemplazando por una célula que se llama metaplasia intestinal, en donde es la, pues ahora sí que es la parte más importante que desarrolla el helicobacter pylori. Regresando al helicobacter pylori de los daños que puede hacer, es reemplazar el tejido gástrico por tejido intestinal. Lo que va a hacer es formar parches para obviamente evitar que haya un daño como una úlcera. Pero eso no es bueno tampoco, o sea, que esté parcheando de esta forma, porque puede desarrollar entonces un cáncer, ¿verdad? Se llama una gastritis atrófica displasia, que es cambios totalmente en la célula, en la forma, y que en unos años puede hacer un carcinoma. Ah, bueno, pues entonces, qué importante lo que acabamos de mencionar, porque a final de cuentas podemos terminar con un problema muy severo, como sería un cáncer intestino o en estómago, y se puede evitar. El hecho de que uno se acueste sin cenar, porque es algo también que el auditorio pregunta mucho. Se acueste sin cenar, es decir, que esté uno mucho tiempo en ayuno en la noche. ¿Eso es correcto, doctora? ¿O hay que cenar algo para evitar esa cuestión? Claro que sí. Existe, nosotros tenemos obviamente un circuito o un procedimiento que sigue toda la noche. Nosotros nos dormimos, pero nuestro organismo sigue generando ciertas sustancias tan importantes como es el ácido. A las 3 de la mañana en el circo, que es un... bioquímicamente se produce la mayor cantidad de ácido. A las 3 de la mañana. Para que se acuerde uno, 3 de la mañana más rápido. Incluso enfermedad ulceropéptica, ya sea por ulcera dodenal principalmente, los despierta el dolor, porque es el momento en cuanto la úlcera está recibiendo mayor cantidad de ácido y obviamente por eso le duele, molesta. Entonces es importante tener una merienda ligera para que obviamente tenga este ácido con qué trabajar durante la noche, porque tenemos más de 12 horas de ayuno. Entonces sí es recomendable cenar algo ligero. Claro. Para que no dejemos solito el estómago con la cantidad de ácido, ahora sí, pegando al estómago, al intestino. Así es. Ok. Entonces ya escuchamos el pretexto para irse a cenar, pero algo ligero. Porque luego acostumbramos a irnos a cenar y pues nos cenamos unos taquitos así, bien grasositos o si no cenamos alcohol, ¿verdad? Muchas veces nos vamos de copas y eso también no es bueno. Al final de cuentas estamos metiéndole factores a nuestro cuerpo para que nos vaya a dar el problema de la gastritis y posteriormente una búlcera. Bien, doctora. Y en su experiencia, ¿qué es lo que más manifiesta un paciente? O sea, que le llegan a su consultorio y le dicen, es que yo tengo esto, ah, es gastritis. ¿Cuál es la sintomatología mayor que presentamos nosotros acá? Se llama epigastralgia y es un dolor en la parte superior del abdomen. Y principalmente la distensión. Son los dos síntomas más frecuentes con los que… Para tomarlo en cuenta. Así es. Cierta incomodidad de algunos alimentos. Empiezan a tener ruidos intestinales. Trastornos en las evacuaciones, por ejemplo, que empiezan a tener evacuaciones muy blandas o muy aguadas, lo que se llama una diarrea, estreñimiento de repente. Esos son. Ok. Y luego, por ejemplo, ahí ya, cuando estos pacientitos, estos enfermos, llegan con usted, ¿cómo inicia el proceso para que uno se cure? Es decir, ¿qué hace usted para que en un momento dado le dé al tratamiento a estos pacientes? Ok. Primeramente, investigo sobre qué factores de riesgo puede tener el paciente para no ser una simple gastropatía o identificar algunos síntomas de alerta como son antecedentes heredos familiares de cáncer gastrointestinal, pérdida de peso y sangrado de tubo digestivo. Son tres síntomas importantes que si el paciente no los tiene, me da a mí la pauta para que yo pueda demostrarle que solo son malos hábitos quizás que tiene y que le están condicionando algunos alimentos no permitidos ya, que están condicionando esta sintomatología. Pero sí es muy importante el interrogatorio, identificar síntomas de alerta y obviamente el estado clínico del paciente y a la exploración si no tocamos alguna masa o algún dolor específicamente en alguna zona. ¿Y hay algún estudio específico para una gastritis, doctora? Para una gastritis como tal, no, pero sí para identificar si estamos teniendo la presencia de helicobacter pylori que obviamente está condicionando un proceso inflamatorio persistente y que obviamente a pesar de que el paciente modifica hábitos dietéticos, ha tomado medicamentos, sigue teniendo la molestia. La endoscopía hoy en día es un estudio que nos permite evaluar estado anatómico, estado de inflamación clínico, tanto correlacionarlo si el paciente efectivamente corresponde a estos síntomas a lo que se encuentra en el estómago. Entonces tendríamos, digamos por decirlo así, como un estudio que podemos mandar o que se puede hacer para que mi paciente esté seguro del padecimiento, como sería una endoscopía. Así es, la endoscopía de tubo digestivo alto hoy en día es muy segura, se hace bajo una vigilancia estrecha y medicación de un anestesiólogo, el estudio dura 15 minutos y obviamente se hace mucho más seguro debido a los medicamentos que hoy se usan en cirugía, en procedimientos ambulatorios principalmente. ¿Qué nos permite? Tomar biopsias, identificar grado de lesión y saber obviamente si el paciente requiere de un tratamiento de más largo tiempo. Ah, ok. ¿Y eso lo hace usted, doctora? Sí, lo hacemos. Excelente, bien. Bueno, es importante conocer esto porque el teleauditorio va a tener las dudas de cómo se hace esto y yo creo que en el siguiente bloque vamos a ver el tratamiento, sobre todo el que hace la doctora en su consultorio para este tipo de pacientes. Y en cuanto a la automedicación, doctora, porque hemos visto, por ejemplo, así como mencionamos ahorita lo de la televisión, en la central de Abastos, por ejemplo, los carros que pasan anunciando ahí que curan la gastritis, las uñas enterradas, la diabetes, etcétera, con una sola pastillita. ¿Es correcto eso ir a automedicarse o estas cosas? No es nada correcto porque podemos enmascarar un cuadro que desafortunadamente sí mejore. Los tratamientos no son malos, son buenos, pero indicados en el momento de acuerdo a lo que ya nosotros identificamos como enfermedad por un tiempo estimado y obviamente descartando que no tenga una complicación o que vaya a ser una complicación. Claro. No es conveniente porque podemos tener una lesión más grave y obviamente con el medicamento al tomarlo enmascaramos el cuadro y podemos dejar pasar meses o años y después encontrarnos con una noticia muy desagradable. Bueno, pues ya escuchamos, yo creo que quedó clarito aquí la cuestión de que no hay que automedicarse cuando tengamos molestias de tipo estomacal que aparentemente son banales pero que están constantemente dándonos guerra, tendríamos que ir a ver un especialista como la doctora María del Carmen, porque si no, podemos estar enmascarando cuadros un poquito más severos. Vamos a continuar en el siguiente blog, que nos vamos a un corte comercial. No le cambien, síganos viendo porque estamos en una plática muy, muy interesante con la doctora María del Carmen Cusparada. Muy amable.